No tengo a dónde ir, no tengo con quién sonreír No hay por qué luchar, no hay nada que me haga vibrar Buscadme un hogar, las piedras me harán tropezar Los palos que encontré, en mis ruedas me hicieron retroceder Y abandonar el camino, conduce a un nuevo despertar Recuperarme a mí mismo, romper y conformar Cambiar las cosas de sitio No me importa mentir, falsedad me destruí No me importa pecar, fantasear, placer carnal Sin ganas de empezar, la gente sigue en su lugar Se niegan a ceder, nunca jamás se dejan convencer Y abandonar el camino, conduce a un nuevo despertar Recuperarme a mí mismo, romper y conformar Cambiar las cosas de sitio Sigo la señal que me habla, inspira mis palabras Sigo la señal que me habla, vacío en mis entrañas Sigo la señal que me habla, ya no queda nada Sigo la señal que me habla, ya no queda nada Y abandonar el camino, conduce a un nuevo despertar Recuperarme a mí mismo, recuperarme a mí mismo Recuperarme a mí mismo, romper y conformar Cambiar las cosas de sitio Sigo la señal que me habla, ya no queda nada Y abandonar el camino, conduce a un nuevo despertar Recuperarme a mí mismo, romper y conformar Cambiar las cosas de sitio Recuperarme a mí mismo, romper y conformar Cambiar las cosas de la misma Gracias.